Santo Evangelio, sábado 3 de enero de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34 Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero si yo he venido a bautizar con agua, es para que él se dé a conocer a Israel. Y Juan atestiguó, He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Sobre el que veas descender y posarse el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 ¡Gracias!